Por toda la zona costera, desde la desembocadura del río Balthas hasta el puerto de Acapulco, se extiende la parte del litoral guerrerense conocido como la Costa Grande de Guerrero. Y grande es en su gente, en su actividad productiva, en sus tradiciones y en sus magníficos escenarios naturales para la diversión y el descanso. El territorio de esta hermosa región se conforma por fracciones de tierras planas, alternadas con vallecitos de suelos de aluvión, formados por el acarreo de los múltiples ríos y un litoral de más de 285 kilómetros. La Unión, Iztapa, San Jeronimito, San Luis, Tecpan, Atoyac y Coyuca son los ríos de ríos que nacen y bajan desde las montañas para mezclarse con el océano. Un mar de cocoteros domina el paisaje de las tierras planas, cubriendo como un manto verde la ribera del mar. En esta región existe una gran biodiversidad. Es común ver en ríos, esteros, lagunas y playas una gran variedad de aves acuáticas de vistosos colores, como golondinas de mar, pelícanos y gaviotas entre otros. En el municipio de José Azueta se encuentra Cihuatanejo, pintoresca población visitada por toda clase de turistas. Sus playas invitan a nadar. Sobresale Playa Las Gatas, nombrada así por un tipo de tiburón inofensivo y sin dientes que es parte de la pauna del lugar. Cerca de ahí, Iztapa es uno de los sitios preferidos del turismo nacional e internacional. Sus playas están llenas de turistas, principalmente en las temporadas de diciembre y semana santa, donde los tianguis contienen productos artesanales atractivos para el visitante que disfruta del folclor mexicano y que se recrea en los sitios para el esparcimiento dentro de su moderna infraestructura turística. El municipio de La Unión nos brinda escenarios naturales de una belleza impresionante en la desembocadura del río Balsas y sus hermosas playas semivírgenes. Petacalco y La Zaradita, Troncones, Manzanillo y Majagua son algunos de los sitios para disfrutar la belleza del océano Pacífico. En Petacalco podemos observar un paisaje surrealista al contemplar las impresionantes chimeneas de la planta termoeléctrica contrastando con las singulares playas empedradas del lugar. La Barra de Potosí es un magnífico escenario natural y el sitio arqueológico de la Soledad de Maciel en el municipio de Petacalán son puntos de interés para el visitante. La mejor fecha para ir a la laguna es en los meses de lluvia, justo cuando abre la barra. Cerca de ahí, en el río San Jeronimito, en el mes de octubre se celebra la regata anual de balsas rústicas, inflables y calladas. Como muchos de los municipios de Guerrero, Tecpan de Galeana tiene una tradición que lo distingue, siendo el 23 y 24 de agosto los días en que se festeja a San Bartolomé Apóstol en el barrio de la Capilla. La serie de festejos culmina con una tradición llamada la Topa del Toro, donde los barrios sacan a la calle Toritos hechos de carrizos y pesates principalmente. La gente baila y baila el calor de las bebidas espirituosas hasta caer rendidos de tanto... cansancio. En cuanto a atractivos naturales, Tecpan tiene mucho que ofrecer con su río. Siete playas, dos lagunas y un estero. Destacan Playa Michigan y la laguna con su isla de pájaros. El municipio de Benito Juárez no se podía quedar atrás en cuanto a hermosos lugares para visitar. Existen playas como San Jerónimo, Paraíso Escondido, El Dorado y Hacienda de Cabañas. Es esta última el sitio predilecto por cientos de acampadores en temporada de Semana Santa. Sus enramadas ofrecen sombra y buena comida para disfrutar de un merecido descanso. Los principales ingredientes de la comida de la región se compone de carne de res, puerco, pescados y mariscos. Atoyac de Álvarez, hermosa tierra costeña, fue la cuna del gran militar y estadista Don Juan Álvarez, quien junto con Don Nicolás Bravo promovían la creación del Estado de Guerrero, en recuerdo y homenaje al caudillo del sur que consumó la independencia de México. En la bella laguna de Camalote, los pescadores lanzan sus redes para hacerse del alimento y producto que venden en los mercados locales. Contemplar la puesta del sol desde la laguna de Camalote es inigualable. La naturaleza es el sello inconfundible de Coyuca de Benítez. Su gran laguna, aves acuáticas, manglares y playas de virginal belleza invitan a un relajado descanso o adentrarse en la aventura, remando, esquiando o simplemente explorando.